Repítelo, cámara Aunque te brinda de seda Lo mismo siempre será Oye, mamita, te digo, baja de esa nube Deja que a la realidad llueve Aunque te brinda de seda Lo mismo siempre será Que te pesaba la cima que solamente También tiene que ser inteligente Aunque te brinda de seda Lo mismo siempre será Y está el cerebro vacío Nos ayuda, ni elevar, ni elevar Camila Aunque te brinda de seda Lo mismo siempre será Aunque te brinda de seda Lo mismo siempre será Aunque te brinda de seda Lo mismo siempre será Pero mira como dice todo la mano Lo mismo siempre será Aunque vaya, donde vaya y tenga lo que tenga Lo mismo siempre será Necesita que te mantenga porque no sabe nada Lo mismo siempre será Lo mismo siempre será Lo mismo siempre será Oye, lo mismo, lo mismo, mamá Lo mismo siempre será 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 No te brinda como dice todo la mano Lo mismo siempre será No me digas que es muy tarde ya Lo mismo siempre será ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!